Hola a todos y bienvenidos, soy canadios0896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la campaña personalizada del Warcraft 3 alterno en la batalla por Kalin 2. Lo habíamos dejado en el capítulo 4, que no creo que sea el episodio 4, en las costas de Tethamore. La brisa ligera trae la doma del mar hasta el mar Hal, Revolcafango. Este es el lugar donde la tribu Darspie ha establecido su nuevo hogar al igual que los Tauden fundaron su nuevo pueblo en la cercana a Mulgore, cuando consiguieron liberarse de la opresión de los Taudos. Los humanos han establecido una gran base en la odilla, su fortaleza llena de actividad se expande a lo largo de la playa rocosa. Aunque la horda sigue sin saber los planes de los humanos de Kultidas, su presencia solo puede significar problemas para la nueva sociedad de Dudotar. Os recuerdo que si queréis apoyar al canal, ya sabéis, darle un me gusta, comentar que os está pareciendo, suscribiros para seguir teniendo más contenido del canal, y activar la campanita de notificaciones para que sepáis cuando subo un video. Y sin más, vamos a darle cañita. Gracias. 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 No lo estamos. Básicamente estamos en niveles muy bajos. De hecho aquí puede que suframos con los infernales. Además no enfrentarnos directamente a ellos ahora. Vamos a cargarnos el resto de los demonios que tengo por aquí y vamos a forbear. ¿Vale? ¿Qué? Vamos a ver el resto de los enemigos. Vamos a ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, es verdad. Si, la verdad tiene el manto invisibilidad. Por las noches, por lo de la noche. Va a sacar todo porque si no va a matar al palma. ¿Cómo no te gusta la travesura? Mola... Me lo he estuneado. Mi presa se hace el fuego y ha caído. Listo para rastrear. Ya lo dije que con los infernales íbamos a sufrir. Y estábamos sufriendo. Mola... Vea, ellos han subido 5 pero... Chen no está en la zona así que... No ha subido experiencia. Pero igualmente si llegamos al cap... Pues seguramente estará al mismo nivel tarde o temprano. Vale colega. Creo que va a tardar un poco más. ¿Sin que me deparará el camino? Hemos de darnos prisa. Kaolin attack. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. ¿Entendido? Vamos a darle a esta... Lo de los muslos... Porque me va a traer floja... Los muslos... Vamos a pillar... El... Collar de las almas ardientes... Para este... Ponga en tu cuenta. Ah no, que ya... Así lleva... Me enseña... Y le doy la panada en 200... Y el daño en 10... También puede ser a distancia... Y propaga el daño a los 10 cercanas... Se invita a la casa. Estoy que me salgo. ¿Cómo te gustan las travesuras? Listo para rastrear. Y después... Llévate esto. Hago una prueba. Échales de aquí. Aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué bebés? Entendido colega. Listo para rastrear. Das dingo. Vamos a dáselo a Roca... Porque tiene muy poca vida... El cabrón. Y preso se acerta. Hay que ir a pillar de resurrección. Actúo por instinto. Ay, es verdad. La caza espera. Nuestros caminos convergen. Se hará justicia. Es una celadora que tiene las mismas habilidades, básicamente. No sé si me entra en toda la campaña, pero bueno... Es que estamos... Si me sobran objetos que no voy a ponérselos a los... A los seres principales, pues se los pongo a ella. Vamos a pillar la pasiva fuerte ya, de... De esquivar y de meter un crítico. Listo para rastrear. Ya vamos a ir para allá. Al acecho. Pero vamos a ir farmeando ya, porque es lo que nos interesa. Básicamente. Y vamos a sacar misel también, porque está nivelando ya. No. Y por eso se acerta. Matando a la EA, eh. Con la horda. Como me recuerda esto al WoW, literalmente. ¿Cómo recuerda esto directamente al WoW? Bueno, es que básicamente de aquí salió el WoW. No hace falta repetirlo constantemente, pero bueno, va a recordar. Esto me ha matado. ¿Qué pasa con las sudas y cosas de ese nombre? Por eso sí, el desgraciado es que está fuerte, fuerte. Se debí transformarlo en una rana antes de todo. Hago una prueba, ¿eh? Este es el momento. ¿Qué pasa aquí? Ah, claro, que bien fue de ese lado. No, resucita, resucita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué tiene resucitado? No me acuerdo. Nuestros caminos convergen. Desacta mi furia. Actúo por instinto. Perro sardoso, me vuelo algo. Mal acecho. Actúo por instinto. Me vuelo algo. Deambulo solo. Así que cositas. Por colmillos y garras. Perro sardoso. Perro sardoso. Me echaré de aquí, al acecho. Me vuelo algo. Por colmillos y garras. Deambulo solo. Vamos a ir en dirección a la misión, pero vamos a ir formando un poquito poco. El mapa es grande, como podéis ver. Si tiene sentido, porque esta campaña se supone que es más o menos de parmear. Vamos a achetar... ¡Ah, ya! ¿Puedes subir? No, sí. Así suben. Solo al 5 y digo... ¿Qué? Al acecho. Actúo por instinto. Nuestros caminos convergen. Mira, está aquí el ejército de ocultidad. ¿Qué van a hacer estos humanos contra la auténtica horda? No se repitió. Esto es un buen regalo de la auténtica horda. Esto es lo guapo, ¿eh? Tiene la escritura de los cubos. ¡Horregues, colega! No se repitió. El roca subió al 6. No está mal, la ulti de roca, pero no estaba mal el que tenía de la campaña normal. Porque tiene sentido, porque si una roca nos da vulnerabilidad y él es el único que va a pillar, nadie de nosotros no podemos curar. Nosotros nos curamos con cositas. La etampía no estaba mal con Rexha. Aunque había cosas mejores. Vale, estamos subiendo niveles. Se queda bruto. A mi me gusta. Porque es Focosiana en la celadora. Apillato también. ¿Cómo te gustan las travesuras? Listo para la entrega. A mi se pega muchísimo. ¿Qué me deparará el camino? Tanta mi furia. Nuestros caminos convercen. ¿Amercados? ¡Pero a ver que voy ahora que voy ahora! ¡No me hace falta! ¡Me vuelo al. ¡Muchas! Si estos no suben más del 6, pues ese es el K. El K de despedida sí que tenemos. Habrá que pagar la moneda del WoW. Qué asco. Qué asco de verdad. Hay que tomarse la vida con calma. ¿No suben más? ¿No suben más? Cuidado. Que no están subiendo más experiencia. Están escapados al 6. Pero se le va a estar 5. ¿Quién manda? ¿No sube más? No te creo. Un poquito como se llevaba aquí. Deambulo solo. Mi presa se acerca. Libera a la bestia. Me vuelo algo. Pues nada. Parece que estamos escapados de nivel. Así que sí. Nos vamos. Seguimos adelante con la misión. Debe parar el camino. Habrá un montón de cositas. Pero claro. No quiero alargar tanto el vídeo. Aquí podemos explorar cosas. Más arriba también. De hecho arriba tiene que estar si o si la visión esa que me recuerdo. Échales de aquí. Pero claro. No estoy seguro. A lo mejor no está. Si volvemos. Pues ya sabemos que más cosas que hacer. Alterno calido. Por si que se está sabudo. No estoy seguro. No estoy seguro. El maestro espadachín. Bronca hermano. Soy Zamora. Mis humildes habilidades están a su servicio. Voy y me ha dado unos cuantos resguardos explosivos. Relleno de un enjunque inestable. Si consigo colocar los inestructuras vitales. La distracción que causarán te permitirá colarte por el canal de esta barca. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Sigo tus órdenes. La caza espera. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Perderé este objeto. Rellese y sus compañeros permanecían en la entaguardia mientras ha mudado el Shigeroso Maestro del Acedo junto con la compañía de la Farsa Mayer. Esta es la base enemiga. La habilidad de esta puerta de la Farsa Mayer se ha desactivado esta misión. Será justicia. Los dos tienen la misma habilidad de viento caminante. Lo que pasa es que él tiene la habilidad que le toca. A ver si eh. Cuanto le duda esto si cuesta el segundo. Illidan está ahí fuera en alguna parte. Si el panda. Esto está mal traducido. Mmm... Setenta... Lo harán lo mismo si pongo. Una E. Esta es la N. Y esta es la T. Vale. Vale. Yo escucho y obedezco. Una excelente elección. Samud estaba a nivel 10 y es una escala de espada. Así que tiene los críticos, las imágenes... Y tal. Vale. Tenemos que ir... Si vamos a ir para arriba un momento. Una excelente elección. A tu disposición. Algo para mí. Hoy. Yo escucho y obedezco. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. El culpable sufrirá. El culpable sufrirá. Yo acabaré la caza. Este es el momento. No puedo esperar más. El culpable sufrirá. El culpable sufrirá. El culpable sufrirá. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Se acerca al final. Este es el momento. Yo acabaré la caza. Con großes todo eh. Este es el momento. Podemos saltear básicamente, entonces no se van a pegar de hostia. Vale, hay una torre arcana. Aquí hay un edificio que podemos... uuuuh! Una excelente elección. Yo escucho y obedezco. Sigo tus órdenes. Algo para mí. Aquí por favor. Se hará justicia. Sigo tus órdenes. Una excelente elección. Hoy. El culpable sufrirá. Por las Islantes. No puedo esperar más. Yo acabaré la caza. Este es el momento. ¡Corre, Valle! ¡Corre! Vamos, ya. A tu disposición. Mierda, no le di esto a... No, yo se lo tengo que dar y... Ese fue el problema. Ya le hubiese dado bien la armadura. Oh, no. Me hubiese venido mejor no dárselas. Que lo de la Horda. Tampoco tengo mucha simpatia con ello. Tejamos. Aquí debe ser donde se encuentran los reyes de la alianza. Tenemos que estar rápidamente desde que los guardias de élite intenten detenernos. No lo sé, amigo. Parece que estamos detrás de una trampa. ¿No lo crees? El pandae tiene razón, colega. No me da muy buena espina colarse dentro de esta ciudad. ¿Cómo sabemos que los humanos no están esperando para una batalla? Bro. Debemos arriesgarnos al peligro, Rocca. ¿Si somos Tyrish con nosotros? Deberíamos informarse sobre esta traición. Tenemos que aclarar este malentendido una vez por todas. Es ahora o nunca. Hombre, rompiendo la puerta tampoco te mostré signos de amabilidad, cabrones.